En mi sábado, tú llegabas de hoy, Señor, y me hiciste comprender que mi vida no era nada. Siento amor, tu comprensión, tu libertad, Señor, mi vida siempre estaría, nunca de nada. Desapaste estas cadenas que me amaban, y pusiste una canción nueva en mi alma, que el cantar de mis ojos sale en la anima, que mi vida ha sido liberada. Yo sé, Señor, que si mi vida es feliz, lo debes por tu amor. Recuerda tu vistes, mi Señor, al acercar de Dios, tú me salvaste Dios. Tú me salvaste Dios, y me abandones, y a mi lado, te necesito Dios, te necesito Señor. Señor, ayúdame.